Gracias por ver el video. Y luego repetirlo, la idea es que Lucas nos comente un poco toda su experiencia, su vasta experiencia, que nos tire algunos, para los entrenadores y bueno, para todos los jugadores que están conectados, algunos tips de entrenamiento y bueno, y de todas esas cosas, lo que ustedes quieran después en el final, a través del chat, que ya lo tengo abierto, me van indicando las preguntas que deseen y yo se las formulo, no hay ningún problema. Lucas, ¿me se ha dado? No sé si me ven bien, me escuchan bien, o hay cosas que me avisan. Sí, sí, estamos, están todos bien, se escuchan bien. Se escuchan muy bien, eh. Bueno, avanti. No, primero gracias por invitarme a participar de esta charla, siempre me gusta hablar de rugby, no lo tomo como un coach y sino, como recién decía Vili, cualquier cosa que quieran frenar y preguntar, esto es un poco mi experiencia y como yo lo veo, bueno, y espero que les sirva. Bueno, así que, antes de arrancar, lo único que les voy a pedir es que agarren una lapicera para anotar algunos códigos que más adelante los vamos a utilizar, así saben de lo que estamos hablando. Son cuatro códigos bastante simples, que es 9, 10, negro e invasión. No varía de eso. Y, bueno, arrancamos, a ver. La charla va a ir más que nada orientada, yo jugué de 10 y de 15, jugué esas dos posiciones, y las virtudes por ahí que tiene que tener el jugador, la lectura que tiene que estar dentro de una cancha, para, nada, de ahora que llegue el partido, hacer una diferencia contra los que están enfrente. Yo creo que hay cuatro aristas que son claves, que acá maloté en una apertura, que es el sistema de juego a la perfección. Yo creo que la apertura tiene que conocer el sistema de juego entero, entero. No puede tener ninguna falla porque, en definitiva, es el conductor del equipo. Él es el que va hablando y va codificando para que los movimientos vayan saliendo. Por eso la segunda palabra clave para mí es la comunicación. Y acá, cuando hablo de comunicación, hablo de los códigos, de estos cuatro códigos que le nombré hace un rato. No sirve de nada tener un jugador dentro de la cancha que se la pase hablando o gritando. Yo creo que el rataque va yendo cada vez más rápido y la comunicación tiene que ser cada vez más rápida y más concisa. Por eso creo que tienen que ser algunas palabras, algunos disparadores. Y ahí está la diferencia entre una apertura buena o un conductor con un conductor malo. Es que el conductor bueno ve antes lo que está por pasar. Entonces la comunicación es mucho más rápida y ahí donde dan segundos que el ataque le haga a la defensa. Creo que el tercer rol importante de una apertura es saber jugar los espacios cortos y los espacios largos. ¿Está bien? Creo que eso marca también la diferencia en un buen número 10, que por ahí no juega durante todo el espacio de la misma manera, sino que ya va a adaptarse cuando jugar penetrante o cuando jugar un poco más largo. Y por último tener el tiempo del partido o el termómetro, como decimos a veces. Entonces, cuándo jugar con el pie, cuándo atacar, cómo jugar en B22, cómo jugar en mitad de cancha o en zona de ataque, cómo jugar en zona de definición y no jugar siempre de la misma manera. Y acá es donde voy a separar en dos líneas porque seguramente de otro lado haya entrenadores de primera o de juveniles o infantiles. Y acá es donde considero que el entrenador tiene un rol muy importante para mí. Una apertura que ya se fue o que está consagrado o que ya es maduro para el jugador de primera con 28, 29 años, con varios años en el puesto, no es lo mismo con una apertura de juveniles o infantiles o mismo una apertura de primera que recién sube. Para mí, el jugador que ya está consagrado, por ahí es muy difícil como entrenador mejorar sus habilidades, porque ya las trae, digamos, si vamos al caso, le voy a llevar Nico Sánchez, Santís Fernández, Scooby, puedo decir, un montón de jugadores, esperen, no sé si me ven, ¿me ven, no? Perfecto. Son jugadores que ya están hace mucho tiempo y ya tienen su forma de partida, su forma de jugar, pero sí creo que ahí el entrenador es clave para ayudarlo a adaptarse a un partido. A veces nosotros preparamos un partido de una forma y cuando entramos a la cancha por diferentes circunstancias va cambiando. Yo creo que la apertura tiene muchísimas cosas en la cabeza y hay tipos que les cuesta más darse cuenta cuándo tienen que cambiar la forma de jugar, cuándo tienen que cambiar el plan de juego, ¿se entiende? O la debilidad del contrario, la más genera que veníamos estudiando, sino que era otra. Y ahí está donde el entrenador para mí hace la diferencia. En cambio, una apertura por ahí más joven, sí, hay que trabajar mucho más los skills y ni hablar de ese termómetro del partido. Una apertura joven generalmente o una apertura juvenil de edad del pasado que juega todo de la misma manera. Si vas ganando por 10 puntos, por 15, por 4, él juega. Porque nada, lo tiene de su adherido, lo que quiere es jugar. Ahí creo que es donde el entrenador puede interferir y decirle, mira, vamos ganando por, no sé, 8 en un partido de lluvia. Yo entiendo que te guste contraatacar, contraatacar y demás. Juegos, por ejemplo, bajo el pie, tenemos viento a favor. Ellos van a tener que arriesgar, quedar tranquilos que van a venir. Creo que todas esas cuestiones es lo que va formando el jugador para cuando llega a un nivel ya se da cuenta solo. Pero así todo, voy a contar con un ejemplo personal que me pasó hace un año y medio, dos años. Estábamos jugando con Bucará, yo había preparado, porque para mí la apertura tenía que preparar el partido antes. Yo voy a jugar contra el Verano Atlético, un partido que jugamos allá, que veníamos peleando el campeonato. Un equipo de Verano que tenía un paquetfouwer muy sólido, una defensa muy buena, pero jugaban todos con el pie, no arriesgaban. ¿Se entiende? Bucará tenía una gran línea de tres cuartos, estaba un pie aquí en el fondo. Yo estaba jugando ahí, estaba Mensa, estaba Pantera, Montero, Colchipas, todos jugadores, el Pollo Domínguez, que tenían un gran contraataque. Entonces yo quise doblegar y no doblegarle con el pie, sino jugarle todo con la mano. Yo creía que a la larga, por más que lo pateen todas las pelotas, todos los contraatacando, íbamos a hacer más daño que dobléndole con el pie, jugando un ping-pong. Bueno, fue todo lo contrario, los 20 minutos del primer tiempo, ¿qué pasó? Ellos realmente se defendían muy bien y a nuestros contraataques lo único que hacían ellos era pescar la pelota o hacerla en esta, buscar el final. Y una vez que la recuperaban, light, try o palos. ¿Se entiende? Después de meter uno o dos tries, que nos pusimos casi, creo, dos o tres puntos arriba, puta, Jorge, que era el entrenador, me dice, jugarle todo con el pie. Jorge es una patada más larga que diez de ellos. Y bueno, haremos un partido aburrido, porque obviamente el canal no jugaba eso, no gustaba más jugar la pelota, pero había que jugar lo que era por ahí más efectivo. Juego, jugámosle todo con el pie al fondo, dejamos tres tipos en el fondo, me deja dos nosotros fijos y jugamos un ping-pong. En ese ping-pong obviamente que lo ganamos y a medida que iban pasando los minutos y nosotros marcando por ahí la tres, la seis o la cinco, más diferencia cuando llevamos diez puntos, ganando nos quedó otra que arriesgar. Y ahí es donde metimos al equipo contrario a hacer un juego que no estaban acostumbrados, empezaron a contraatacar el fondo, empezaron a perder la pelota y ahí esa pelota recuperada, donde nosotros volvemos a jugar ese juego vistoso. Yo, por ahí como número diez, había planteado el partido de otra forma, lo había planificado de otra forma de hecho, y en el acto, nada, la solución de Juta en ese momento fue el que nos cambió el partido. Por eso creo que ahí es donde el entrenador cumple un rol clave, si se entiende. Bueno, eso es un poco hablar del número diez, que después seguimos hablando, pero quería abarcar esas cuatro facetas que para mí eran claves. Ahora, desde un número quince, creo que tiene que tener un gran jugadorio. Creo que los jugadores que pongamos hoy por hoy a jugar de quince de nuestros clubes, tienen que ser tipos que el jugadorio sea medio, viste que hay tipos que ya lo tienen natural, obviamente con el tiempo se va perfeccionando, porque bueno, hay un montón de skill para entrenar, desde, no sé, el ángulo de carrera, cómo voy a bajar la pelota, cómo voy a embolsar, cómo voy a golpear en el aire, pero bueno, hay tipos que naturalmente ya, Emigo Feli, Tupulet, por nombrar algunos, Manuel Montero, son tipos que en el aire ya tienen un don. Obviamente que después con el tiempo lo fueron perfeccionando, y no tiene nada que ver con la altura, porque una persona por él que mejoró un montón su jugadorio, y que saltaba muy alto, era Santi Cordero, que lo fue mejorando con el tiempo, y hoy por hoy digo que es un jugador muy seguro en el jugadorio, y por ahí es de los más petisos, ¿entiendes? Así que para mí el jugadorio es clave. Después creo que la lectura de la defensa, el número quince, tiene que ser un tipo que tenga, no sé si la palabra es temperamento, pero tiene que tener una comunicación, tiene que ser un tipo que el equipo generalmente hoy, en el juego que tenemos, termina siendo un playmaker del quince, termina siendo un jugador como un número diez, por lo menos en los equipos que me tocó integrar en los últimos años, yo jugaba diez y yo jugaba de quince, entonces ahí tienes un ejemplo, cuando jugué en Montpellier, François Trindú jugaba de diez, yo jugaba de quince y hacíamos dos números diez, digamos, a veces pasa con el doce, ¿se entiende? También estaba Lucas Mensa, pero bueno, generalmente los jugadores que manejan los tres cuartos, hacen de diez, hoy casi todos los equipos juegan con dos diez, o intentan hacer eso, si vemos en Inglaterra estaba George Ford, y de dos estaba Warren Farrell, y así tenés un montón de equipos. Creo que es el equipo que tiene esa variable, tiene una gran ventaja, porque tiene dos equipos pesantes dentro de la cancha, y cualquiera puede jugar de diez y puede hacer que el juego vaya mucho más rápido. Pero bueno, la comunicación en defensa para mí es clave, es un número que tienes que ordenar. Después, el juego con el pie, creo que el número quince, y ahí voy a otro ejemplo, tiene que saber, y pasa lo mismo, un jugador que está consagrado, como recién hablábamos, capaz que tiene un poco más de los tiempos, y un jugador más joven hay que enseñarlo un poco, no es lo mismo, vamos al caso de Bautista Deli, que pasó a jugar diez, quince con él, un jugador tremendo, de un contraataque impresionante, pero le costaba por ahí prenderse de la pelota a jugar con el tiempo, porque él sentía que por ahí hacía mucho más daño contraatacando. Bueno, con el tiempo, yo lo que le intenté mostrar, que no es lo mismo un partido lluvia que un partido seco, que no es lo mismo de una jugada que venimos defendiendo hace dos o tres minutos, que no jugamos la pelota por ahí, que están jugando nuestras cinco, que jugar un poco el pie para que tomen ahí nuestro forward, no es lo mismo ganando por ocho o diez puntos, y poner el juego allá, para que el rival se diga que venís, tiene un punto a favor, que a la larga la pelota no va a venir, pero la idea es cansar a ellos para nosotros tener más agujeros. Creo que todas esas cuestiones se van aprendiendo, pero bueno, depende mucho también del jugador que tengamos en el fondo. Yo te digo, porque bueno, en nuestro juego, en nuestro plan de juego, generalmente los jugadores que jugaron de 15 en el club son jugadores que contraatacan muy bien y se tira mucho más a jugar de lo que patea. Pero bueno, justamente ahí está nuestro déficit, lo que más nos cuesta es, a veces el juego con el pie, que es lo que más laburamos. No era Bautista Deli, era Panchito Jorge, sino era Tommy Kuta, digamos, todos jugadores bastante picantes, y que lo peor es que todos ellos tenían buen juego con el pie. Pero bueno, ahí va un poco la cuestión. Nada, estas son las dos facetas que por ahí quería remarcar, entre un número 10 y un número 15. Y acá, también hago un poco hincapié, ya yendo al juego de hoy, me parece que es clave, como decía, tener dos números 10 o dos playmakers dentro del equipo, y creo que realmente se gana mucho tiempo dentro del plan de juego. Pero ahí es donde digo que el plan de juego lo tiene que saber todos los jugadores. No porque el 10 conduce o el 15 conduce, solamente lo tienen que saber ellos. Porque ahora vamos a dar un ejemplo de... Yo te había pasado a vos en, creo, Billy, dos fotos y puedo poner la primera, para que vean un ejemplo bien concreto. Ahí voy con la primera, voy a compartir la pantalla. Sí. Dígame si la ven. Todavía me ha aparecido, yo por lo menos todavía no la veo. Ahí pensando como que... Yo acá ya la libero, así que... Ahí está. Bueno, esta es la primera. Esta es una salida. Esperen que capaz ustedes a ir bien. Yo me voy a buscar en mi hoja para verla mejor. Acá está. Acá puse un ejemplo de una salida. Este es el plan de juego nuestro, que se ha sacado en el club. Y en el cuadrito de la izquierda, ven cómo estamos parados nosotros. Y no es casualidad que el 10 y el 15, no sé si lo ven, están abajo los dos. Porque si lo salen a la derecha, en nuestro caso, si recibiese el 1, el 4, el 5 y el 3, el que va a jugar de 10 es el 10 natural. Ahora, si lo salen del otro lado, donde está el 6, el 13 y el 11, ¿se entiende? El número 15, en nuestro caso, es el que va a ser de 10. Porque cualquiera de los dos jugadores, ahí está, está haciendo con la escritita perfecta, cualquiera de los dos jugadores puede hacer esa función. Y ahí es donde hablo de que todos los jugadores quieren tener el plan de juego. Ahora vamos a el cuadrado de la izquierda, ¿está bien? Que simula una salida, a donde están el 1, el 4, el 5 y el 3. Y se acerca el 9 a la pelota. Ahí, yo como número 10, lo que hablo, y donde está el plan de juego nuestro, nosotros de esa zona, ya sabemos que vamos a atacar. Es muy difícil que partimos en la pelota, no entran a nuestras 25, en el club, vamos a atacar. Y ahí es donde la lectura de un número 10 tiene que ser rápida y la publicación. Yo ahí canto 10, por eso le di los cuatro códigos antes. Cuando yo canto 10, ya el equipo sabe que de la pelota del 9 al 10 no hay ningún jugador. Y que del 10 se arma el trío, que es el trío de tres jugadores, está el 8, el 12, y el 7. Creo que está el 7 y el 2. En realidad, si 7 y 2, en realidad es el 12. Le falta un parito. 12, 7 y 2. Exacto. 12, 7 y 2. Nosotros ya sabemos que yo cuando canto 10, se pone un trío, atrás del trío ese se pone el número 12, y de ahí tenemos las opciones para jugar. ¿Qué opciones tenemos para jugar? Nada, yo le doy al 10 al trío, el trío puede jugar con pase, o puede jugar en la espalda para el 12 para descargar por afuera. ¿Está bien? Pero bueno, ahí tenemos la primera comunicación. En caso de que esa pelota continúe y vaya a la punta, ¿está bien? El jugador que va a quedar de 10 en esa vuelta es el número 15. ¿Se entiende? Y ese número 15 va a quedar con el mismo trío que jugó en la espalda, y yo del número 10 voy a ir atrás de ese trío. Pasaría a ser número 12. Y ahí siempre queda el equipo balanceado y lo que les contaba. Ahora si querés poner la siguiente imagen, que es un poco más para explicar rápidamente el plan de juego y cómo piensa el equipo, cómo funciona lo que hacemos. ¿Se ve ahí? Se ve. Ahí son dos situaciones. El cuadrado de arriba a la izquierda, que es el primero, eso sería un line rápido a la cola, y atacar la cola con el 9, el 6, el 7, y el 11. ¿Está bien? Imagínense que ahí hay un rack, no sé si puedes ir con el mouse, y al primer cuadrado del externo. ¿Se ve? Sí. Ahí donde sería, eso sería una pelota en la cola del line, que está con la pesita, con el ataque al 9, con las dos terceras líneas. Bueno, desde ahí, yo automáticamente, seguramente voy a jugar un semiataque, ¿se entiende? Entonces yo ahí, rápidamente, le voy a editar, 10, 10, 10, el 9 me la va a pasar a mí, y yo voy a jugar un semiataque. Yo en esa situación, calculo que, teniendo todos los tres cuartos, que tengo afuera, tengo el 12, el 13, el 15, el 14, sumándome yo, porque el número 10, el número 11 no lo tengo, porque está metido en el rack, es una situación para jugar una pelota, seguramente, larga, a flotar el ancho de la cancha. Tengo todos los tres cuartos, o tengo cuatro, tres cuartos, mayor soy cinco, es difícil tener cinco tres cuartos, y todo ese ancho de la cancha. Por eso, creo que ahí, la lectura, por lo menos yo, generalmente, si, el primer, la primera puntada fue positiva, fuimos para adelante, el rack se limpió rápido, va a ser, jugar con las manos, a lo ancho. ¿Está bien? Ahora, supongamos que esa pelota se hizo lenta, y yo tengo todo ese ancho de la cancha, ¿se entiende? Y tengo todos los tres cuartos desplegados, ¿vale? Que si yo, seguramente, a eso, voy a jugar, nueve, que va a ser el nueve, que es como si fuese un continuado, si yo digo nueve, nueve directamente, los que están, en los que están adelante del line, pasarían, y jugaríamos un continuado. ¿Con qué situación voy a encontrarlo yo ahí? Que voy a jugar un semi-ataque, mucho más corto, porque ya después del continuado, yo no tengo tanto espacio, así que, el movimiento que yo haga, seguramente va a ser, mucho más penetrante. Y ahí vuelvo a decir lo mismo, yo solamente con un canto, en el semi-ataque que tenemos todos en el club, yo digo, ponerle diamante, es una jugada que yo voy a tirar plano, un centro, y los dos que están al costado, saben que la única función es limpiar, no va a haber pase, pase de penetración. ¿Qué ganamos con un solo código que digo yo? Que ya los tres cuartos nos preparan para jugar, carreras negativas, ir a limpiar la pelota, para esa pelota que era lenta, volver a transformarla en rápido. Por eso digo otra vez, la comunicación, y lo rápido. Y ahí hablo del sistema de juego, por eso yo responsabilizo, para mí el 1 al 15, todos tienen que saber el sistema de juego, porque yo tengo cuatro códigos, que los voy a ir cantando, y yo soy el que voy viviendo, o la apertura que esté, o el número 15 que esté, es el que va abriendo, qué opción jugar mejor, ¿está bien? Pero si cuando yo canto algo, el jugador que está al lado mío, no sabe lo que va, ¿entiendes? Esos tiempos que perdemos. Hacíamos mucho en el club, de jugar por ahí por secuencias, a mí me gusta mucho jugar, yo una secuencia lo llamo desde, que sale en line, ponenle que yo debí a la cancha, el 1, 2 y 3, y yo digo que voy a jugar al 3, justo como está acá, el 1 sería a la izquierda, el 3 sería a la derecha, voy a dejar otro win, y yo digo que voy a jugar una secuencia, el 3, ponenle invasión, nosotros le decimos que, me ven acá, no sé si me engancha la cámara, o me engancha, me ven a mí, sí, sí, se ve bien, perfecto, si yo salgo con line de este lado, yo digo que voy a jugar al 3, está bien, nuestro lado, ya todo el equipo sabe que la pelota, va a ir lo más rápido posible, a que la agarre el win de este lado, si el win nuestro ganó la línea de ventaja, ya automáticamente evitamos invasión, invasión quiere decir que el 9 levanta la pelota, y los dos primeros, forward y un 3 cuarto, van a invadir, ¿se entiende? Entonces, si yo digo que vamos a ir, la secuencia 3, va a ir a canal 3, invasión, o, si no es invasión, puede ser continuado, o puede ser 9, o puede ser 10, son los 4 amigos que manejamos. Ahora, si ya estamos ganando la línea de ventaja, yo seguramente voy a intentar invasión, pero ya el equipo sabe, que cuando ganamos la línea de ventaja, vamos a jugar invasión, ¿se entiende? Entonces, ahí son esos segundos, que va ganando el equipo, y va entendiendo, que hace mucho más fácil, a que el número de 10 pueda llevar a cabo su fiscal de juego. Ahora, por ahí que no ganamos la línea de ventaja, porque en nuestra línea de la misma línea, yo rápidamente, voy dando cuenta, porque yo lo único que hago es ver al número, al mismo tiempo, cómo está jugando, si pasa o no pasa, si sobramos o no sobramos, después hay que ver la pelota, y yo ya veo que no estamos ganando la ventaja, seguramente voy a cantar 9, 9, 9, y voy a cantar 10, 10, 10, ¿qué quiere decir? Del 9 al 10, y vamos a jugar con el 3. Entonces, yo me olvido de los racks, ya una vez que tomo la decisión, y empiezo a ver cómo se acumulan los juegos que vienen de este lado, ¿entendés? Yo lo único que hago es la comunicación de jugar 10, el 9 lo único que tiene que hacer es ir a buscar la pelota lo más rápido posible, el que deja la pelota sabe que ese rack va a ser lento, va a ser rápido, los dos que limpian y escucharon que jugamos 9, saben que tienen que mantener esa formación, y bueno, y ahí arrancan un montón de cadenas, que yo solamente soy la voz de manto, y voy viendo lo que pasa, por eso digo que para mí la diferencia de un jugador joven o de 10 o 15, no importa el que comande el equipo, está ahí donde el entrenador le dice, mira, fíjate, ganamos la línea de ventaja, y vos tenés que ver el juego de invasión, porque ya nos metimos, ¿por qué dijiste? Perdón, acá estoy, ¿por qué dijiste 9? 9, en vez de jugar invasión, que ganamos la línea de ventaja, y ahí es donde digo que un jugador, para ir de juveniles, juega siempre igual, ellos saben que salen de un lado, van al otro, y jugamos así, porque estamos en esa parte de la cancha, no, no hay que jugar así, vos tenés que jugar lo que ves adelante, siempre se habla, pero ¿qué es lo que ves adelante? Depende de la situación que pase, si yo como número 10 veo que ganamos la línea de ventaja, voy a quitar invasión, lo voy a quitar 9, ¿entiendes? Creo que eso es ahí donde el entrenador, va formando a este tipo de jugadores, número 9, número 10, número 12, número 15, que son generalmente en los equipos, los jugadores que llevan el juego adelante, y ahí, en esa misma, por otra vez la placa, la de recién, perdón, que voy a mostrar la derecha, como si fuese un lanzamiento completo, y la última. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Pero no apareció? No apareció, perfecto. Bueno, ahí tenemos el lanzamiento, en el cuadrado octavo a la derecha, que tiene el número 2, es un lanzamiento que ahí puse rápido, acá en el 3, es una pelota que baja del 9, el 9 al 10, el 9, el 10 por la espalda, del 6 al 12, y hallamos rápidamente acá en el 3. Ahí, voy a dar un ejemplo, donde quedan el 12, el 13, el 15, y el 14, son 4 o 3 cuartos, y vamos a suponer que gane la línea de ventaja, ¿está bien? Vamos a suponer que gane la línea de ventaja, ahí donde yo digo, automáticamente, el 10 va a evitar una invasión, y seguramente a esa invasión, que es lo que digo, que el 9 va a correr, y van a venir en negativo los jugadores, vayan en el 6, el 7, con él, a invadir esa jugada, y ahí automáticamente, yo como el número 10, me quedaron todos 3 cuartos en el ciego, ¿está bien? Después me queda una situación, que para ahí cortamos la línea de ventaja, el 9, con 2 o 3 jugadores de este lado, y ahí el 15, que es ese jugador de la derecha, tiene que ver, si quedamos más jugadores en el ciego, somos 4 o 3 cuartos, ellos se levantaron y se fueron, y seguramente jugamos en el ciego, ¿está bien? Ahora si penetramos, yo estoy el número 10, seguramente juegue arriba, con el trío de jugadores que tengo por afuera, más el 3 cuartos, no sé si entienden lo que estoy explicando, bueno, ahí tienes una lectura de nueva situación, que generalmente se va, como otros de los juegos, si la ganan el 3 de una, hay dos formas, o ganamos la ni ventaja, o no ganamos la ni ventaja, si ganamos la ni ventaja, es invasión, y después con la invasión, podemos volver a jugar en el ciego, porque tenemos 4 o 3 cuartos, yo ya lo tengo en mi cabeza, y el 15 lo tiene en su cabeza, y el equipo también ya lo sabe, y la otra opción es jugar, otra vez con el 10, que vamos a jugar un juego de fútbol, ¿entiendes? Pero bueno, ese es un movimiento, una secuencia que quería mostrarles, y como mi cabeza, como número 10, ya actúa, yo ahí tengo solamente, dos cantos, ¿entiendes? Que bueno, por eso es tan importante, que el plan de juego para mí, lo sepa todo el equipo, porque si el pilar, o el número 8, no sabe que después de que cortamos la línea de juego, viene invasión, y no sabe que si la pelota, si hizo lenta, vamos a jugar 9, si no sabe que cuando sobramos, vamos a jugar negro, que es por la espalda de los power, y todas esas cuestiones, es lo que hace que, por más que el 10 quiera conducir, o el número 15 quiera conducir, va a ser muy difícil, encontrar ese juego que nosotros queremos llevar. Así que bueno, un poco, quería contarles, explicarles eso, las cosas que veo, que tiene que tener un número 10, un número 15, la diferencia por ahí, de un jugador ya, de primera, más consagrado, con un juguero, y donde el entrenador, creo que puede hacer una gran diferencia, donde creo que tiene que estar la lectura de un entrenador, creo que un partido se prepara antes, si yo voy a jugar un partido contra el Dub, o contra el Newman, o contra el Verano, seguramente no lo voy a preparar de la misma manera, saliendo como juegan cada uno, saliendo cuándo voy a jugar más con el pie, más de manos, un partido de lluvia, lamentablemente, no es lo mismo que un partido en cancha seca, ¿se entiende? Muchas veces queremos jugar un juego vistoso, un juego rápido, y está todo, yo soy uno de los que más me gusta, como se dice, ese juego dinámico, y de muchas fases, pero, la verdad que por ahí, si yo tengo un pack de forward, medio pesado, digo un ejemplo, y quiero jugar, cinco o seis fases, todo el tiempo, seguramente que los últimos 20 minutos, mi equipo termine muerto, si yo tengo, un pack medio liviano, y quiero jugar, un juego, constantemente de contacto, y bueno, voy a terminar muerto, no voy a llegar los últimos 20 minutos, por eso creo que hay un montón de factores, que cuando arranca el año, tengo que saber el equipo que tengo yo, primero, qué material tengo, cómo hacer el plan de juego, y a raíz de eso, exigirle a mi número 10, número 15, número 12, cómo quiero jugar, y contra quién, de qué manera quiero preparar el partido, y después exigirle a todo el equipo, que se va a plan de juego, creo que esos son los pasos, claves, y después, yo considero, que la diferencia, entre un entrenador, y un buen entrenador, es ese, que dentro de la cancha, cuando el jugador, no se da cuenta, que hay algo que hay que cambiar el plan de juego, que capaz salimos con una idea, y nuestro equipo planteó algo, totalmente distinto, ¿se entiende? Nos ha pasado jugar con Indú, que pensamos que iba a ser un partido, que los dos llegan a jugar, de repente de todos lados, y de repente, entonces nos planteó un partido, de ponernos el pie, y patearnos el día a fondo, y presionarnos, ¿vale? Pero bueno, ahí es donde, uno tiene que adaptarse, no sé si nos convenía, jugarle todas las pelotas, capaz como dije, con Mediano, jugar un poco con el pie, y empezar a jugar un poco más, a Chaitis, hasta que el partido, se vaya desarrollando, no es lo mismo, el primer tiempo, elegir, venta a favor, venta en contra, son todas cuestiones, que a la larga, termina haciendo resultados más, por lo menos lo que es el top 14, que la mayoría de los partidos, son cada vez más, más justos, ¿entiendes? Los resultados, ganó, pierde uno por 6, 7 puntos, rara vez una goleada, por 15, 20, o 30 puntos, se ve poco, pero ahora últimamente, entonces, creo que, nada, hoy ya, nos conocemos entre todos, el análisis de los partidos, tenés todos los partidos, de los que jugaron, sabés, qué jugador, talía de menos, qué jugador, talía más, creo que hay un montón de cuestiones, que el rugby, hoy tiene un montón de herramientas, y bueno, ahí está, quién las sabe utilizar, y quién no, así que un poco en resumen, si me quieren hacer alguna pregunta, pero, bueno, quería contarles, cómo lo veo yo. Bien, gracias, gracias Lucas, estuvo muy bueno, nos está quedando, nada más que, seis minutitos, yo te voy a hacer algunas preguntas, que me surgieron, en la medida que ibas hablando, y después, les voy a avisar a ellos, que, se reconecten, porque seguramente se caiga la, la charla, a los 40 minutos, se reconecten, y hagan directamente, las preguntas ustedes, me escriben por acá, por el chat, yo los veo, les habilito micrófono, y arrancan ustedes, preguntándoles directamente, para hacerlo más, más ameno, ¿de acuerdo? O sea, si se cae, nos volvemos a reenganchar, con el mismo ID, y la misma clave. La primera pregunta, que me surge es, bueno, una hay que prepararla, para que me la contestes, en la otra parte, en la segunda parte, pero la primera es, bueno, hablaste mucho del sistema de juego, y bueno, yo, con la parte del sistema de juego, lo entiendo como que es algo que nos organiza, que le ayuda mucho al jugador, para poder moverse dentro de la cancha, y saber qué es lo que va, todo atado a una comunicación, y sobre todo ayuda mucho a los decisores, y a los que tienen que trabajar, como vos bien lo dijiste. El tema de eso, cuando se define el sistema de juego, para la apertura que va a jugar en el primer equipo, ¿es igual que el que trabaja en el segundo equipo? Porque por ahí el segundo equipo, tiene otros intérpretes, otro tipo de jugador, otro tipo de pack de forwards, y por ahí se plantea de otra manera, ¿puede ser? Sí, mira, yo creo que, por lo menos en el club, está dividido, grupo 1, grupo 2, grupo 1 es intermedia, primera, intermedia y pre, y los jugadores que están, por lo menos ahí, que son casi 65 jugadores, la idea es que cualquiera de ellos pueda jugar en primera, ¿se entiende? De hecho, en los últimos dos años, Pucará, de esos 65 jugadores, son casi 45, 46 jugadores, jugaron en primera. Entonces, ahí te da la pauta, que por lo menos esos tres equipos, vamos a jugar al mismo plan de juego, y que la primera va a jugar igual que la intermedia, y que la intermedia va a jugar igual que la pre, ¿está bien? Seguramente que la primera, por lo menos en el club la primera, y la inter es muy parejo el nivel, realmente, y por ahí hay un poco de diferencia con la pre, y la pre no hace por ahí todos los movimientos que hacemos nosotros, pero sí utiliza los mismos códigos, y no juega a la misma velocidad, porque la diferencia entre un juego y un jugador y el otro es, la calidad del pase, la calidad de la patada, la ejecución del line-out, que es lo que te da la velocidad de primera intermedia, que es lo que te da en pre. Ahora, por ahí en divisiones infantiles, o juveniles, entiendo que la diferencia entre la A y el B, en muchos equipos, es muy grande, ni hablar de entre la A y el C, ¿está bien? entonces capaz que ahí vos tenés que acomodar un plan de juego para la A, al B, acortarlo un poco más, y al C hacer algo mucho más básico, porque, bueno, vos no vas a poder ser exigible a un jugador del C que juegue lo mismo que a la A, porque seguramente no le va a salir, no hay nada peor que frustrar un jugador, pero creo que en términos generales, siempre que se pueda, lo mejor es que toda la línea juegue al mismo ranking. Acá, está bien, muchas gracias, se entendió, quedó claro. Acá hay muchos entrenadores de diferentes niveles, ¿sí? y de diferentes divisiones. En la parte de juveniles, ¿sí? Para la, esta es la, acordate que es la segunda pregunta, para la otra parte. Sí, sí. ¿Qué, a men del perfil que vos estás, que en principio dijiste sobre lo que debe tener un 10 y un 15, el perfil de jugador que debe tener, tanto para el ataque como para la defensa y para las tomas de decisiones? ¿Qué cosas se pueden ir entrenando desde juveniles, en la parte del entrenamiento, no esperar a la evolución en el partido, sino a la, a la parte del entrenamiento, qué cosas se les puede ir trabajando con, con el jugador, que puede ser apertura, que puede ser pullback, en pos de, ya armarlo y tenerlo armado como para que haga, junto con sus habilidades y depresas, todas las cosas que, que se necesitan para la primera, ¿no? Para el primer, para el ante superior. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Bien. Sí, se entendió. Bueno, ¿ahora o se va cortando? No sé cómo estamos de tiempo. Estamos con dos minutos, si va más de dos minutos, prefiero cerrarla otra vez. ¿Cómo? Creo que, primero que hay que detectar, por ya que tiene 15 años, generalmente los chicos vienen con sus puestos naturales, pero ahí, es donde hay que intentar más que nada, en 15, 16, por ahí ya 17, 19, ya están bastante más asentados, hasta 17 igual se puede llegar a cambiar, pero hay que intentar hacer, jugar, por lo menos, en diferentes roles. Hay muchos jugadores que pueden jugar 10 y 15 en esas divisiones, y rotándolos. Creo que hay que intentar, de hacer muchos ejercicios a esa edad, muchísimos ejercicios, de toma de decisión, de pelota viva, no tan estructurado, no hacer ese típico ejercicio, que deben hacer un montón, que yo considero que hay que hacerlo en más de cinco minutos, que se pueden hacer línea contra línea, una línea, practicar las jugadas, practicar las jugadas, sin oposición, o con una posición media, yo creo que hay que hacer el ejercicio mucho más dinámico, donde el jugador tiene que tomar decisiones, ¿entiendes? Y ahí están teniendo las skills, y ahí va sirviendo qué jugador naturalmente comunica más, qué jugador es líder, qué jugador quiere agarrar la pelota, ¿está bien? Creo que en esos ejercicios, es donde vas a poder ver, realmente los jugadores que le gusta tocar más la pelota, y saben comunicar mejor, ¿se entiende? Totalmente. Y después, a medida que va a pasar el tiempo, lo vas a ir envoltando, para que juegue más de 10, más de 12, más de 15, después, verás. El número de 15, sí, por ahí, yo creo que naturalmente, tiene que tener un buen pietro, tendrás que ver después ejercicios que hagas de patada, que son los que mejor patean, tiene que tener un gran jugador aéreo, hay un montón de ejercicios para hacer de jugador aéreo, pero te digo, hay jugadores que en todos los clubes le deben pasar, que naturalmente van a buscar mejor la pelota arriba, que naturalmente patean mejor, ¿eh? Pero bueno, capaz que patea bien, va a buscar la pelota arriba, pero no tiene comunicación, no habla, ¿entendés? Entonces ahí va a tener que empezar a apurir. Se va a cortar, Luqui. Se va a cortar, así que nos enganchamos otra vez. ¿Eh? Les pido a todos que se vuelvan a enganchar. Gracias, ¿eh? ¿Ya estás, Lucas, ahí? Acá estoy, ¿sí me ven? Bien. Los veo, perfecto. Sí, ya estamos casi todos así enganchados, así no te sacamos tanto tiempo. Bueno, no pasa nada. El tema de lo que le quería agregar es si, ¿en qué edad tenemos que empezar a trabajar en juveniles? Con todo lo que es, según tu criterio, Esto es según tu criterio. ¿En qué edad tenemos que empezar a trabajar toda la parte del sistema de juego de juveniles, acercándolo más a lo táctico al jugador que a la parte de habilidades y destrezas, digamos? Yo creo que hay un mix, pero un jugador ya que tiene 15 años, ya los chicos juegan en cancha grande, y ya lo que es un plan de juego tendría que empezar a entender. Depende de lo que juegue cada equipo, obviamente, pero si hablamos de un tema de secuencias, a lo que yo llamo secuencias, la hago a partir de online, ¿está bien? Yo creo que un jugador de 15 años ya puede tener tres secuencias, ya puede empezar a entender la diferencia de cómo queremos jugar los últimos 15 o 20 metros, que es una definición, con la diferencia de cómo salir de nuestro campo. Con cosas sencillas, obviamente, yo le daría, le plantearía muy rápidamente un plan de juego, cómo yo quiero salir de mi campo, y bueno, cuál es que tengo un pateador, un surdo y un derecho, si es de line, bueno, seguramente es el line corto, puedo salir con cajón, puedo salir con patada del 10, si es scrum, en mitad de cancha, vamos a levantar al 8, ¿está bien? Y vamos a salir con un izquierdo y un derecho, eso es como yo quiero salir, algo simple, corto, cómo salgo de nuestro campo, cómo ataco un scrum en mitad de cancha, cómo ataco un scrum de izquierda-derecha, cómo ataco un scrum de derecha-izquierda, cómo jugo de pura situación, por eso te digo, son pocos los códigos, si te puedes apuntar, yo siempre dije cuatro códigos, digamos, un jugador puede empezar a entender que si tenemos un scrum en la izquierda, y vamos a, a alguno, llegamos al 3, ganamos la línea de ventaja, después no voy a pedir yo la pelota atrás, sino que si ganamos la línea de ventaja, va a decir, puede inercia, con suena una palabra, ¿está bien? Ahora, si la pelota se hizo lenta, y no, no voy a jugar un semiataque rápido, desplegado, porque seguramente la defensa no va a tener comiendo, entonces, si se hizo lenta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, juego dos opciones, o juego un continuo con el forward, o juego un semiataque corto con los tres cuerpos, y si no gano el día de ventaja, ¿qué hacemos? Bueno, juego con el pie, ¿ve bien? ¿Cómo juego yo con el pie? Bueno, no sé, en nuestro campo vamos a jugar largo, y a sacarla fuera, o si de repente es un equipo que queremos que nos contraataque, porque queremos que no es bueno, que pateo largo y adentro, por eso creo que, mucho de cómo quiero que juegue un jugador, viene del plan de juego que tiene, y intento aconsejar que para mí lo mejor, es que de 15 a 19, ponele, jueguen todos el mismo plan de juego, nada más, la diferencia, acá estoy, la diferencia donde va a estar, que, si lo hacemos de secuencias, menos de 19, tira 5 secuencias, 17 tirará 4, menos de 16, menos de 16 tirará 3, y menos de 15 tirará 1 o 2 por partido, ¿entiendes? Después están todos los scrubs, como quiero jugar, pero a medida que voy subiendo, o que el equipo va respondiendo, le meto un paso más, pero el entrenador, en su cabeza tiene que tener, el plan de juego entero, pero yo creo que, a partir de los 15 años, se le puede empezar a meter, el sistema de juego 100%, y esto que hablamos de los skills, naturalmente los entrenamientos, con los ejercicios que están llevando a cabo, yo recomiendo, por lo menos para los 3 cuartos, hacer ejercicios los más dinámicos posibles, y después en los últimos 10 minutos, si quieren hacer algo estático, decir, bueno, la jugada, la tiramos así, la perfección, para corregir las carreras, eso me parece bien, estos 9 y 10 minutos, pero que no que el entrenamiento, sea, estático por completo, ¿se entiende? O sea, que sea lo más dinámico posible, porque después, es lo más real, dentro de una cancha. Totalmente, bien, tengo preguntas, Luqui, tengo bastantes, así que, armémonos de paciencia, el primero, al cual le voy a dar, le voy a dar el micrófono, a ver, ¿dónde estás? Acá estoy cargando el celular, que me empezó a decir que tengo poca batería, no quiero que se apague, porque se me puede reconectar, tranquilo, pido perdón que tengan que ver esta cara de cerca, pero, me voy a quedar, no te veo, ¿te puedes dar el micrófono? Acá estoy, Billy, ¿se escucha bien? Sí, sí, estoy bien. Hola, Lucas, ¿todo bien? Bien, Matilde. Bien, Luqui, te hago una consulta, te quería hacer una, empezaste, gracias Billy, primero por, por darme la posibilidad de preguntarle, cuando estabas explicando el plan de juego de Pucará, ¿por qué Pucará en esas, por qué, viéndolo vos como apertura, pues yo le encuentro mucha explicación, y te lo quería preguntar, ¿por qué Pucará jugó un line corto, en mitad de cancha, sabiendo que, achica espacios, o sea, y teniendo a vos, a Lucas Mensa, Julián Domínguez, Bautista Delgi, con intervalos más grandes, jugando un line completo, por ahí en mitad de cancha, para ir al canal 3, que tenés el 13 atrás del equipo contrario, tenés el wing atrás, podría ser mucho más, mucho más tajante, que por ahí sacando gente del line, y poniéndola en el, en la línea de backs, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Te pregunto cuál es el motivo. Primero que, que, nos costó mucho, tener, la plataforma del line, como nosotros queríamos, entonces, por ahí jugar un line completo, complicábamos un poco más, a los chicos, entonces, decidimos sacar un par de jugadores, y priorizar, tener la pelota, a jugar un line completo, como decís, que sería mejor jugar, te jugaste contra el cuarto, y no tener la obtención. Después nos pasó que, si bien cuando tuvimos la obtención, muchas veces el line completo, los equipos sabían que íbamos a jugar, entonces nos ponían el 13, y luego en arriba, a dejarlo abajo, nos salían a buscar bien arriba, para cortarnos. Entonces, lo que nosotros decidimos es, a veces, sacar, como decís, dos o tres jugadores, jugar una puntada bien penetrante, como la que recién te mostré, que es a la cola del line, atacar con los nueve, y los dos, tercera línea, y en el rugby de Buenos Aires, por ahí, si jugás bien esa puntada, y la abrís rápido, generalmente, nosotros terminamos ahorrando por afuera, porque las terceras líneas, no llegaban pasando rápidamente, ¿se entiende lo que digo? Desde el line. Entonces, todos los equipos esperaban que vayan a la punta, nosotros jugamos rápido al medio, y de ahí jugamos un semiataque, y la verdad que nos dio mucho resultado, eso hacía que después de dos o tres lines, las defensas esperen un poco más, y ahí sí, para ir a jugar un line completo, con tapa, y llevarla rápido al canal tres. ¿Listo, Matías? Sí, no, no, yo pensaba del lado que ellos tienen buenas destrezas, por ahí, si te sale a buscar muy de punta, le podés usar el pie, o sea, que ellos tienen muchas herramientas técnicamente, destrezas, entonces lo veías desde ese lado, porque no le he encontrado mucha explicación, a meterle gente, como achicarle los espacios, cuando sabía que ellos eran muy picantes. Sí, lo que pasa también, las defensas hoy por hoy, es, de Scrum, sí, más fácil del line, es medio difícil tirar de una canal tres, y creo que terminen cerrando, porque esos 20 metros que tenés de distancia con el otro, la defensa generalmente lleva a las de ganar, ¿se entiende? Ahora, en Scrum, jugando cara a cara, nosotros, como teníamos destrezas, nos metíamos más cómodos, ¿se entiende? Jugándole cara a cara, y tiraron la canal tres, porque la defensa nunca llegaba a cubrirnos, generalmente no se va a cubrirnos. gracias. Perfecto. Nada. Coco, ahí te doy el micrófono, Carlos Alejandro Ramos, te llama. Coco Ramos. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? No, el tema de la lectura del juego con el pie, viste, atrás de los centros, o a ver el espacio, cuando se va el win, viste, del cajón, ¿hasta qué punto te parece importante, nada, tener a alguien mirando eso? Y te engancho con la otra, y la importancia de la comunicación hacia el 10, digo, del resto del equipo, capaz que de ellos, el segundo centro, capaz que tiene menos presión, y le puede comunicar esas cosas, por ejemplo, ¿te parece importante eso? o no, en realidad, hacia el 10, todo eso de la visión. No, mirá, ahí hiciste una gran pregunta, creo que es clave, la comunicación que tenga de los centros, depende de muchos de los centros que tenga, yo fue de 10, y de 12 tenía a Lucas Mensa, que para mí era un segundo apertura, claramente, entonces muchas veces yo, veía algo, y cuando le cantaba a él, me decía, no sé, después yo quería jugar un sombrero atrás de los centros, y por ahí él me decía, no, no sé, está el win libre, ¿entendés? Porque había bajado el 9, porque había pasado algo, y él sobre la marcha me cambiaba, pero no solo me lo cambiaba a mí, él me lo cambiaba a mí, yo lo cambiaba al resto, o yo a veces, le tiraba una jugada, por eso me parece a mí que, no sé, cantaba una X jugada, nosotros teníamos un canto que es bingo, que anula, digamos, sin complicarlo acá, yo canto una jugada, con él le quedes corto o largo, que quiere decir que el 3 se viene en negativo, y yo se le quedaba por la espalda del 3 al 12, ¿se entiende? Bueno, en esa jugada generalmente viene interno del 10, si el 13 que venía falso, canta bingo, no importa que no sea contra una jugada, quiere decir que bingo mata todo, es como que le damos la pelota al jugador que lo canta, si después se equivocó, no estaba la UTE, después veremos, ¿está bien? Sobre esos cambios, lo que está bueno es cómo se readaptan rápidamente el 12 y el win ciego, que van a ser los primeros apoyos, ¿está bien? Entonces, me parece igual a lo mismo, la comunicación ahí, es claro, yo como número 10 generalmente cantaba la jugada, o el simataque me parecía, salvo que, a mi canto, me lo mate lo que cantaba Lucas Mendes, ¿está bien? Pero bueno, después el juego con el pie, el sombrero, a mi me gusta mucho jugar, los wines acá generalmente marcan bien arriba, y el último nuestro quedaba libre, nosotros usamos mucho ese pie, esa patada cruzada, ¿entiendes? Más del lado de, que teníamos a Pantera, o al Pollo Domínguez, nada, gran jugadores, muy rápidos y muy fuertes, y muy buenos en el juego aéreo, lo usábamos bastante, eso también hace que se frene un poco más la defensa, después teníamos, no sé, a ver, cuando jugamos con Alumni, sabíamos que ponerle el negro a Passerotti, era un jugador que se metía mucho a disputar todos los racks, ¿está bien? Entonces ya teníamos estipulado, yo, como número 10, ahí va la preparación del partido, que dijimos, cada vez que se mete en un rack, háganrelo, porque ahí era la segunda línea defensiva, entonces si yo sabía que estaba en un rack, y me necesitaban tal código, que alguno se lo tenía agarrado, de ahí salíamos con sombrero, porque no era la segunda línea defensiva, ¿está bien? Entonces, muchas cuestiones uno las va viendo, pero también las va estudiando previo al partido, no sé si estoy claro. Perfecto, gracias Lucas. Bien, gracias Omar. Ahí te doy audio, y te puse una pregunta sin repreguntas. Bueno, en el caso del line, Lucas, ustedes tienen restablecido qué va a ocurrir en cada sector del campo de juego, o vos como apertura lo pedís según tu preferencia, y a su vez, ese tipo de line que vos vas a implementar, si va a jugarse con los forward, también es decisión tuya? Sí, mirá, nosotros teníamos más o menos, desde nuestros 30 metros, hasta las 25 de ellos, teníamos 4 o 5 lines, que eran jugadas de ejecución, y de ritmo de juego, ¿está bien? después teníamos 2 lines en extrema defensa, que los que los jugadores se sentían cómodos, y generalmente los dos terminaban con patada del 10, o del 10 al 15, y el 15 cruzado, muy pocas veces jugábamos cajón, no es algo con lo cual sentíamos cómodos, y después en extremo ataque, las 25, salvo que los forward me pidan la pelota, que querían hacer un molo, o quedarse jugando juegos de forward, lo terminaba cantando yo, la jugada, lo que queríamos jugar, pero bueno, pasaba muchas veces, que obviamente los forward tienen jugadas ahí preestablecidas, y que cuesta un poco más, pedirles la pelota, pero sí, generalmente lo cantaba yo como número 10, porque ahí también está la lectura que te digo, si yo hice una jugada en mitad de cancha, ¿está bien? y jugué una jugada por afuera del 13, y vi que el 13 ellos puse ese partido, o está más lento, o no está creado bien, o lo veo inseguro, o debuta, o hay un montón de cuestiones, seguramente que las primeras otras jugadas las jueguen, y por más que los forward me digan, che, quiero jugar, no, no, dámela, porque yo estoy viendo algo que creo que va a ser mejor, así que sí, generalmente la canto yo, o el 10. Gracias. Gracias Juan, gracias Omar. Juan Delgado, Juan Delgado, te di el micrófono. Sí, acá estoy, ¿qué tal? Buenas tardes. No te vemos, vemos a alguien que viene tirado en paracaídas, pero, ahí está. Te escuchamos, dale. No, le decía que con esta, con este nuevo plan de juego va para mí es nuevo, ¿no? Y con estas claves, 9-10, negro invasión, ¿cómo queda el rol de esa pareja, ¿no? 9-10? Sí, mirá, el rol, ahí es bastante claro, el 9, diría que en el 90% de las situaciones, obedece al 10, termina jugando en consecuencia de lo que el 10 le canta, obviamente que si el 9 ve una situación de levantar la pelota del rack, de jugar una situación que se quiere mandar, de jugar un CEO cuando yo le pido por ahí, de jugar abierto, lo puede hacer, pero generalmente, en un juego tan dinámico, el 9 queda constantemente, nada, llega y abre, llega y abre, llega y está encima de la pelota, es mejor que esté encima de la pelota que esté pensando que va a pasar. Por lo menos, yo considero que esa es la mejor opción. Y después, en los códigos que te digo, en invasión, el 9 sí corre, corre de la base casi 3-4 metros, y tiene la opción de pasar o de tirarse a cortar él y jugar después, en la marca, ¿está bien? En la resta de las situaciones, termina siendo un paso a pelotas. Pero bueno, considero que si el juego queremos que sea dinámico, es la mejor opción. De hecho, nosotros, cuando la pelota va a la punta, y si vamos mucho a la punta, vamos y volvemos, tenemos un código, que el último hombre del rack abre, y el 9 juega como 10, y yo que estoy de 10, juego como 12, porque lleva un momento que si no, el 9 se muere y no llega, ¿bien? Después de 5 o 6 fases, y yo gano al nivel de ventaja, y el 9 llega a los segundos tardes, no me sirve de nada. Entonces, nos dimos cuenta que, que agarrábamos bastante la ventaja, pero perdía mucho tiempo, porque nada, obviamente, se mueven, no hay ningún 9 que llegue a jugar 5 o 6 fases, tan dinámicas, y por ahí tan abiertas. Entonces, con este código, el 9 corría a la mitad, ¿qué pasaba? No iba al rack, sino que recibía la pelota de número 10, y si después jugamos un trío, él ya sabía que estaba, nada, a 3 o 4 metros, que era el primer en abril. Entonces, nada, hay un montón de factores, eso también es parte del plan de juego. Gracias, Lucas. Le agrego algo a Juan, de lo que dijiste del 9, de la parte de invasión, con el cambio de reglas, donde se ponen cada vez más, están más duros con el tema del offside, sobre todo de las formaciones móviles, va a quedar un lindo espacio ahí, para que el 9 corra y ataque, y atraiga a la defensa. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 100%. Hoy el cambio de reglas está ponderando que haya cada vez más ataque, y penalizando a la defensa, porque bueno, la verdad que es mucho, creo yo, es mucho más fácil destruir que construir, entonces, siempre que le puedan dar la derecha al ataque, bienvenido sea. Es una máxima de clubes, es más fácil destruir. Bien, le doy el micrófono a Emi Serafini, Emi, abrite el micrófono si querés vos. Hola Billy, hola muchachos, bueno, muchas gracias Lucas por la charla, la verdad, muy buena. Quería preguntarte, ahí decías sobre la jugada de los Bucks, que tenían el código bingo, o sea, tienen diferentes carreras, y según lo que ven, anulan el movimiento, y jugás con ese, si todas las jugadas tienen esa característica, o hay alguna que es muy puntual, que decís, bueno, esta va, sabemos que va con este jugador y a este lugar. No, a todas las jugadas tenemos la opción de escape, que es eso, porque siempre hay falso, siempre hay espalda, siempre hay redobles, entonces, siempre tenemos la opción del que venga negativo, el que sea espalda, el que sea falso, poder cantarla. Pero bueno, ahí queda en la lectura de ese jugador, si ve el que está enfrente, tiró los hombros, si se fue, si no fue al suelo, lo que sea. Perfecto Lucas, muchas gracias. Omar, Omar, yo te audio, te dejo una más, nada más. Te dejo porque no lo preguntaste en la otra. Lucas, el entrenamiento, utilizar distintos tipos de tocatas, o tocatas con consignas, como se utilizan ahora, utilizarlas en los entrenamientos, ¿fortalece el trabajo del juego de manos? ¿O lo ves relativo? ¿Cómo es tu apreciación? Creo que sí, me imagino, creo que sé, las tocatas que hablás, son las que tienen que ir a tocar atrás y volver, o tienen que hacer, no sé, creo que es más para la parte física, y que ayuda al jugador a pensar sobre el cansancio, porque claramente, son ejercicios duros físicamente, si las tocatas que yo pienso, que tienen variantes dentro de los juegos, pero después hay un montón de ejercicios, están buenos, porque son situaciones, para mí hay que entrenar lo más parecido a lo que yo me utilizo en la cancha, y ahí llevo, hay un montón de ejercicios que son de semiataque, que me toca atacar, y me toca defender, y atacar, y difender, y capaz que son cada 4 o 5 minutos, y al final casi no puedo ni pensar, ¿está bien? Y ahí donde yo veo que el jugador, cuanto más veces repita su entrenamiento, es lo que después realmente se cruza en la cancha, a mí me encantaría tener un semiataque de 5 jugadores, y poder jugar con la línea perfecta, pero generalmente no es así, generalmente es una prueba rápida, y las carreras no tenemos que jugar, y yo echaba mucho los huevos en el club, que no importa que en quede 10, no importa que en quede 9, lo importante es que la pelota salga rápida, entonces ahí es donde empezás a ver que muchas veces queda el 10, muchas veces queda el 12, muchas veces queda el 15, muchas veces yo del 10 tengo que correr la carrera en negativo, y está bueno que las jornadas de entrenamiento 4, 5, 6, 7, 10 veces en la semana, porque por más que como me toque una sola vez en la cancha, ya voy a estar acostumbrada a esa situación, que si no la viví nunca, por eso considero, difícil obviamente que hablemos acá de todos los entrenamientos, que se pueden llevar a cabo, pero entrenar lo más parecido a las situaciones que me cruzan la cancha, si ustedes tienen analizado que los dos entran ustedes, limpia, un ejemplo, 15 rack por partido, yo te aseguro que después de limpiar 15 rack, o 10 rack, te cuesta un poquito más pensar, si vas a jugar un juego en alguien con 6, 7 fases, donde el 12 tuyo entró a 3, 4 rack a limpiar, y no le pidas que piense mucho más, o que pueda correr o que se pueda cortar, porque realmente a lo largo del partido se empieza a quedar sin patas, ¿está bien? No por nada, bueno acá me he ido hablando, los últimos años de Jaguar, y si antes lo hacía Bostalda, fíjate que el número 10, en el caso de Nico Sánchez, no defendía, sino que defendía a Winciego, digamos, no es porque no tackle, porque si algo que le sobra es tackle, sino porque la idea es que no se golpee, para que después esté más fresco que pueda pensar, no digo que el número 10, 15, 12 no se tenga que golpear, pero digo que los jugadores que más tienen que pensar es la idea, de que no estén constantemente limpiando racks, o no estén en esas situaciones, porque después van a fallar en la otra, que es la primordial. Gracias. Muy bien. Coco, avanti. Date el micrófono. Sí, otra. Si te parece importante que la opción del pie esté presente siempre en los ejercicios, en el semiataque, o en el juego, o en las tocatas, o no te parece tan importante. No, no me parece, no es que me parezca tan importante, me parece que en algunos ejercicios no le daría la opción del pie, para que tengan carcelo de otra forma. Vimos si un ejercicio de semiataques, o de mil opciones, que hagamos 4 contra 4, no le daría la opción del pie, sino que define esto que te digo, de jugar una pelota corta, y que se juegue al rack real, para que es lo mismo que no pasa en la cancha, está bien. Y después por ahí hacer algunos ejercicios, donde sí, para liberarse el uso del pie, o ejercicios justamente de uso del pie. Semiataques, practicar solamente con rastrón, sombrero, con pase, las tres opciones. Siempre hablamos que la idea nuestra de salir jugando, en todas, es la de correr, pasar o patear, obviamente. Después igual en la cancha, por más que practiquen, que no practiquen, generalmente los que se juegan un sombrero, que juegan un rastrón, fijate que son siempre los mismos. Si en tu equipo son 10, 12, 15, alguna vez el 13 o el win se va a jugar, pero generalmente van a ser los mismos, porque están acostumbrados a ver esa situación, y a cantarla y a cantarla y a tributarla. Buenísimo. Bueno, la última te voy a hacer yo la pregunta, porque no pudimos hablar nada de eso antes, así que la voy a hacer ahora, sí, en vivo. Sabés que, yo nunca tuve la posibilidad de entrenarte, me hubiera gustado muchísimo, por otro lado, pero bueno, pero te voy a hacer muchos tries de contraataque, muchísimos tries de contraataque, algunos ya muy notables que andan dando vuelta ahí, batieron los récords de YouTube. Con el tema del contraataque, sabés que soy un enfermo de eso, que considero que hay muchos más inicios de juego a través de contraataque, que por ahí de line, de scrum o de salida. Sí, sí, sí. Más allá de lo tradicional, del trabajo del péndulo, con los winners y todo más en defensa, y esperando por ahí un kick, y poder contraatacar, ¿quiénes son para vos los más importantes que tienen que bajar de la línea defensiva que fue a presionar, para poder ayudar en ese contraataque? ¿Y con quién te liberás vos, dependiendo en qué lugar recibiste la pelota? O sea, ¿en qué lugar buscás un apoyo o cuando vos decidís emprenderlo vos a contraataque? Mirá, justo tenía, ahora después te voy a compartir, tengo una hoja que tengo armada de eso, pero primero hay que ver en qué parte de la cancha estoy, y los jugadores que tengo. Vuelvo a lo mismo, si yo tengo jugadores como Bauti, Eli, en su momento estaba yo, y estaba, no sé, Pantera, Montero, ¿está bien? Si yo estoy, vamos a suponer, defendiendo, es un scrum para el equipo contrario, esos 25, ¿está bien? O un poco más adelante, si querés, a 35 metros. Son muy pocos los equipos que hoy se tiran a jugar dentro de esos 30 metros, la mayoría patean. Entonces nosotros arriesgábamos un poco más, ¿está bien? Y dejábamos. Bauti le fue cuando bajaba yo, bajaba Pantera, y el medio scrum, bajaba casi 15 metros donde estaba el line, ¿está bien? Así que nosotros teníamos, estoy hablando casi 3 jugadores y 3 jugadores y medio, ¿está bien? Y si el equipo contrario hubiese jugado ahí dos pases a la punta, los hubiese ganado 20, 30 metros, pero no lo hacía casi nadie, sino que te la pateaba. Si salían con cajón, vamos a suponer que yo le ponía generalmente atrás del line, Bauti quedaba como 15 y Pantera ya bajaba directamente como un segundo fullback. Por más que yo tenga tiempo, si yo tenía una patada que tenía tiempo, corría un poco en diagonal, se la daba Bauti y a raíz de lo que hacía Bauti nosotros nos amoldábamos con Pantera. Lo que sí teníamos preestablecido es que nuestro 13 y nuestro 12 siempre, siempre, siempre bajaban para la izquierda, para el lado de donde estaba Pantera, ¿entiendes? Y en lo posible lo que hacíamos era para que no en la carrera del 13 al lado inverso donde vos recibís bajan el 12 y el 13. Al lado inverso donde yo recibo, siempre, siempre. Siempre, está bien. Siempre, porque yo recibo donde están los forwards, así que voy a sacar la pelota rápidamente para otra punta, para jugar 3-4 cuando 3-4, porque teníamos 3-4 de esas características, te digo. ¿Y qué pasa? Lo que intentamos hacer es que el número 13, más que nada, no baje interno al win, sino que baje externo al win, porque el número 13, si vos te fijas en los vídeos, fíjate que baja de una carrera que viene volviendo y hace un péndulo. Y generalmente el error de muchos equipos es que para mí el 13 se queda entre lo que sería Bauti y Pantera y nunca tiene una carrera positiva o buena, ¿entiendes? Ahí los que tienen que atacar son el 15 y el win y el 13 es el primer apoyo a ponerle que Bauti cortaba o no cortaba o tiraba parte de la Pantera hacía un movimiento, el 13 y ahí sí tiene una carrera porque después del péndulo vuelve a tomar a esa velocidad. Y el número 12 queda interno del win, ¿se entiende? Total. Entonces, ahí vos tenés cuatro jugadores tuyos atacando contra dos o tres que son los últimos, ¿se entiende? Perfecto. Eso es una forma para mí de que el equipo ya está chipeado, que si la abrimos, bueno, todo el mundo ya sabe que la planta va a ir a Cana en 3, que va a atacar ahí, después de ahí ¿qué va a pasar? Y ahí vuelvo a través del plan de juego. Ahora, si yo recibo un cajón y no tengo tiempo o tengo poco tiempo, ¿está bien? Seguramente lo que hacemos es que si iba a atacar corto donde estaban que iban a bajar los forward line que el número 9 capaz quedaba involucrado y que capaz que hasta el 15 queda el 10 ahí, ¿se entiende? Pero que esa pelota iba a ser lenta. Entonces esa pelota no va a agarrar el 10. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer un juego más con los forward, bien lento y después el juego con los forward el 15 hace el 10 y volvemos a arrancar el plan de juego. Por eso, depende mucho en qué parte de la cancha está bueno que lo preguntes, se entrena, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cuántos jugadores vamos a dejar en el fondo? ¿Está bien? Y esto que te digo, ¿contra quién voy a jugar? Yo, en el caso nuestro, arriesgábamos un poco más porque si de hecho nos jugaban la pelota nos iban a dar las patas a nosotros para llegar a defender porque teníamos dos jugadores bastante veloces. Y ahí te vuelvo a decir, si yo tengo un tipo como vamos a ir, si querés, a los Pumas. A mí Nico Sánchez me da seguridad, es un tipo que me gusta como contraataca de fondo que engancha los agujeros, Emilio Frey lo mismo, Bauti lo mismo, yo arriesgaría un poco más y lo dejaría un poco más abajo para que puedan jugar. ¿Está bien? Tute Moroni jugando de 13 es un jugador que tiene mucha pata para jugar de 13 o win, así que es un 13 recontra replicante, de hecho tiene un montón de tries. En cambio, si por ahí tengo otro 13, te voy a dar un ejemplo, con el Chelo Bosch, que tiene una calidad tremenda, pero el Chelo para mí jugando de 13, cuando jugaba la Pumas hacía más de doble apertura, ¿entiendes? Exactamente. Bueno, entonces ahí tenés que ver los jugadores que tenés y cómo lo querés jugar. Tranquilo, buenísimo, buenísimo, me quedó muy claro, perfecto, y me gusta la explicación. Después tengo una hoja, después te lo paso todo que está bueno. Dale, dale, dale así y lo pongo en el final del video, de este video. Bueno, Lucas, un millón de gracias, lamento no poder seguir deleitándome con tus movimientos dentro de la cancha. Te veo muy entrenador, espero que arranquemos por esa, que abramos esa puertita y asomemos a esa ventanita de conocimiento que tenés. Estas charlas son para eso, Luqui, estas charlas las hago, las hago libre y para todos los que tengo de contacto y los que se quieren sumar. Trata de hacer una ventanita de conocimiento de alguien que invito y que siempre son buenas personas, buena gente. Así que, te dejo a vos para que saludes. No, gracias a usted, gracias al canal de otro lado y me parece que lo más importante es cruzar ideas, nadie tiene la verdad absoluta que eso es importante y lo más importante es saber las herramientas que tengo, los jugadores que tengo para ver qué sistema de juego quiero llevar a cabo. Me parece que si tengo un equipo muy pesado y lo quiero hacer jugar en un rugby total, por más que sea el mejor entrenador del mundo, creo que voy a fallar. Por eso creo que todo arranca del entrenador de saber qué jugadores tengo para ver qué plan de juego puedo llevar a cabo. Así que, bueno, nada, les agradezco por escucharme y ojalá les haya servido algo lo que les dije y nada, cuando quieran no hay ningún problema. Bueno, buenísimo, Luqui. Libérense los micrófonos y los saludan todos como quieran, con la mano, gritando, lo que quieran. ¿Listo? Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Billy. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. A los dos. Excelente. Gracias, Billy. Gracias, Lucas. Buenísimo. Chau, gente. Nos vemos. Recuerden que después les dejo el link para el YouTube, para el video de la charla. ¿Estamos? Chau, Matías. Chau, Fabián. Chau, Robert. Nos vemos. Muy bueno, Billy. Nos vemos. Chau. Chau, Gastón. Chau, muchachos. Chau, queridos. Chau, Sergio. Chau, Billy. Gracias. Nos vemos, queridos. Nos vemos. Gracias. Chau, Maquinita.